Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... ¿Cómo están, amores míos? He vuelto... Siempre los abandono muy bien, de verdad, perdón, neta, perdón. Pero el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Yo tengo un amigo que normalmente viaja a Japón y siempre que va le digo, por favor, tráeme cosas y dulces y juguetes y cosas geniales. Y sí, amigos, lo ha hecho de nuevo. Nuestro amigo es Abraham de Second Skin. Aquí está apareciendo el Instagram de Second Skin México. Que básicamente es el que fabrica los plastiquitos geniales que utilizamos en nuestro estudio Cadaveria, que también estará apareciendo por aquí en las redes sociales. Y con eso sanamos los tatuajes y de verdad quedan, miren, miren, preciosos. Así es que vamos a agradecerle a nuestro amigo Abraham, si me estás viendo, te amo, yo te amo. Gracias a ti el programa de hoy se pudo llevar a cabo, qué emocionante. Y bueno, les voy a enseñar lo que vamos a probar el día de hoy, que no está aquí, maldita sea. Mira, esperen. Mi producción imaginaria me lo acaba de pasar y bueno, el día de hoy vamos a probar... Ay, Diosito, me agarre... ¿Cómo se dice? Confesada. Hoy vamos a probar el ramen más picoso del mundo. Amigos, no está al revés. No, ahí está. No sé qué tanto me vaya a picar porque, bueno, no sé ustedes, pero yo normalmente como con mucho chile. O sea, yo me sirvo mi arrocito, mi guisado, mis frijolitos a tortilla y agarro literalmente un chile habanero y le muerdo y, órale, pa' dentro. Entonces yo sí como mucho chile, me gusta mucho el chile serrano, el chile de árbol, el chile habanero. O sea, yo a mi sopa de verduras, a la que ustedes normalmente le ponen de que el caldito de pollo, las verduritas y ya, yo agarro y licúo así, no es broma, amigos. Licúo chile habanero con un poquito de espinaca y se lo he hecho así. Se lo he hecho, pa' que pique chingón. A las personas que no viven en México, siento que les pica cualquier cosa. Yo he visto videos en que prueban, no sé, este, dulces que normalmente comemos todos los días como si nada. De verdad, en los videos yo he visto gente que los prueba de Colombia o de Europa, de otros lados y se están muriendo del picor y la neta ni pica tanto, amigos. No sean chillones, amigos. Pero bueno, hoy vamos a probar esto y no sé qué hacer. Vamos a abrirlo aquí para que vean más o menos cómo está y ahorita nos vamos a la cocina a prepararlo. Déjenme ver si no está en taca-taca. ¡Oh! Sí está en inglés, amigos. Miren. Estúpida cámara. Bueno, ahí está. Este, normalmente, vean mis uñas. Qué cosa tan divina. Me las hice en el salón de Just Up. Normalmente esto viene en taca-taca y nunca entiendo nada. Pero miren, aquí está como en inglés y aquí en francés o algo así. Entonces creo que no va a ser un problema tan terrible. Así es que, bueno, les voy a enseñar qué hay aquí adentro. Ok, amigos, aquí está. Como pueden ver, nada más es, este, pues el empaque todo en taca-taca. Y dice, hot chicken flavor reina. O sea, según esto es de pollo. Y yo tengo una duda. No creo que este tipo de sopas que dicen sabor pollo, sabor re, sabor tu abuela, tengan realmente esos sabores. Lo de entrada está difícil hacer una sopa de abuela. Pero yo siento que son saborizantes súper artificiales y nada más es la pasta con el polvo. Entonces, bueno, vamos a descubrirlo. Miren, aquí está la portada, no tiene nada. Y las instrucciones que ya les había enseñado. Y vamos a abrirlo. Ay, ¿por qué? A ver. Amigos, siempre intento, o sea, ya intento abrir las cosas bien y bien. No puedo, soy una salvaje. Bueno, vamos a ver qué hay. Ay, destruí las instrucciones, qué bien. Bueno, pues ni modo. Aquí está la sopita, que es... ¡Wow! ¡Morgan! Ven a estirar. Ok, amigos, literalmente esto es un ladrillo. Estamos comiendo ladrillos. Se está desmoronando porque ni siquiera está tan fuerte. Vean, aquí les voy a hacer una toma más cercana. Parecen como chinitos. Como dice Mayra Wink, que es como su cabello. Hagan de cuenta, sí, vean. Pero este se puede comer, lo cual es súper genial. Miren, aquí hay unos trocitos. Voy a probar uno. ¿Se ha probado alguna vez la sopa maruchan cruda? Sabe bien buena. O sea, no creo que esté bien, pero yo a veces me da flojera hacerme la sopa. Entonces la agarro así, literal, la abro, la pico con un tenedor y me la como como botana. Porque soy una gorda. Voy a probarla, a ver si sabe a sopa maruchan. Aquí está mi chinito. Ay, bueno, ahí va. ¿Saben qué? Déjenme ver. Sabe como... Sí está crujiente, pero al momento de morder, por dentro está como esponjoso. No sabe a sopa maruchan, sabe como esponjosa. Tampoco me sabe tanto a pasta. No sé cómo explicarlo. Es como un crujipollo sin sabor. No sé. Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Ok. Ok, miren, aquí hay dos salsitas. Esta es bastante aguadita. Ay. ¿Saben qué parece? Parece de esos estuches que comprábamos en la primaria. Que tenían agüita adentro, ya saben. Que tenían como... ¡Ya déjame en paz, trueno! Este, parece como los estuches de la primaria que tenían como agüita azul y diamantina y peces adentro. Así se siente. Supongo que aquí está el picor, no tengo idea. Aquí está el otro. ¡Azúcar! Me suena como... Siento que tiene aquí como el polvito de chile. Eso es todo. Y no nos queda nada más que irnos a la cocina, amigos. Vamos. Que por cierto, quiero platicarles que ahí, en esta cosita llena de plantitas, vive mi patonto. Y ya hizo su nido y ya puso huevos con patitos adentro. Pero eso lo van a ver en el próximo video de La Mujer y el Hombre. Aquí está Morgan. No sé si se vea, pero de este lado está la casita de patonto. Y le valió y no la usó y se fue a los arbustos. Pero bueno, aquí está la lluvia. Aquí estoy yo. ¡Vamos a cocinar! Ok, lo primero que nos piden es poner 550 mililitros de agua, que ya están aquí. Y tenemos que ponerlos a hervir. Ahí está. Ya prendió. Vamos a esperar a que hierva y volvemos. ¡La, la, la! Varias bromas malas después. Listo, amigos. Ya está hirviendo. Así es que procedo a echar este ladrillo. Así, tal cual. Primero esta, ¿no? A ver. Ok. Y aquí dice que esperemos 5 minutos. Después retiremos el agua y reincorporemos únicamente 8 cucharadas de esta misma agua. Así es que vamos a esperar a que hierva y se deshaga. Y sube sus jugos y haga todo lo que tenga que hacer, ¿ok? 8 pm y 1 minuto. Miren, amigos, ya comienza como a deshacerse. No sé si puedan percibirla, pero vean. Ya se está medio deshaciendo. Este, la verdad, se hizo muy rápido. Lleva 2 minutos y ya, este, pues ya parece medio sojita. Faltan todavía 3 minutos y se los muestro. Algunos centímetros más tarde. Aquí está. La voy a echar ya sin juguito. Y guardé el juguito. Y nos pidieron que echáramos 8 cucharadas de dicho jugo. Así es que es lo que voy a hacer. 1, 2, 3. Ese es mi microondas. Ignorenlo. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. El siguiente paso es poner este líquido, este, que dice ahí que esta es la salsa. Así es que, bueno, vamos a abrirlo y a ponerlo. ¡Ay, Dios mío! A ver, déjame ver a qué huele. ¡Ah, chis, achis! Los mariachis sí huele cañón, ¿eh? Pero bueno, miren, ahí está. ¡Ay, parece como chambo, eh! A ver, a ver. Ahí va. Echamos todo. Volvemos a prender el fuego solamente para que se fría la salsa. Bueno, eso dice. Entonces, vean, aquí está. Y ¡ay! Vamos a freír la salsita con la pasta. Ahí está. O sea, ya agarró un colorcito como marrón. Miren. Entonces, vamos a dejarla unos 2, 3 minutitos. ¡Y listo! A ver. Amigos, esto ya volvió a medio hervir. Entonces, ya voy a echar los... No sé qué es, pero le voy a echar este polvito. ¡Ay, boy! Ahí está. Ok, y va para adentro. ¡Guau! Tiene hasta como... ¡Ay, ya! Ahorita les enseño. Vean qué precioso. Ok, ya está. Déjenme devolver y les muestro. Miren, amigos. Tiene como trocitos de alga y toda la cosa. Así es que, bueno, se supone que esto nada más lo revuelvo. Y ya está para probar. Así es que ¡ay, boy! Y aquí está nuestra sopita. Ya la serví. No quedó tan aguadita porque literalmente le echamos solo 8 cucharaditas. Entonces, bueno. Aquí está y solo me toca probar. Ok, amigos. Estoy lista. O sea, no realmente, pero pues ya lo tengo que hacer. Vean. Aquí está. Oigan, me estaban diciendo que estas sopas tienen un nivel de picor. La verdad es que no me fijé en la mía. Así es que lo voy a ver ahora mismo. ¡Permítanme! ¡Que no se va a hacer esto! Vaya, vaya, amigos. No tengo idea. O sea, no dice qué nivel es. Vean. Ahí está. A ver ustedes que son expertos en todo. Si me pueden decir. Ahí está. Solo está esto. Y de este lado. Así. Pero bueno, amigos. No importa. Es hora de probar esto. Ay. Ojalá no sean más picosos así, neta. Porque me voy a morir. Según todo son picosos, pero tienen niveles. O sea, huele delicioso. ¡Uh! Huele bien bueno. A ver. ¡Ah! Ok. Ahí voy. ¡Ah! Me ardió hasta. Esperen. Sí pica, pero no me estoy muriendo. O sea, tosí un poco porque me lo metí medio mal. Pero no, o sea, no me estoy muriendo. Podría comer otra. Es que me ardió un buen. Aquí tengo una cortada y me ardió. Pero bueno, a ver. Está bien rico. Para los amantes del picante. Tiene un sabor como agridulce. Pero picante. Y vaya que sí pica, amigos. ¡Mmm! Ya llegué al punto en que empiezas a sudar. Pero sudar rico, amigos. Me gustó. Pero bueno, amigos. Todos sobrevivimos a esta prueba. Aquí está. Voy a ver si puedo conseguir de verdad el más picoso. El que neta casi les da un paro cardíaco. Lo voy a conseguir. Y lo probamos. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya súper, súper encantado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y hacer todas esas cosas de amor que ustedes hacen. Y si alguien de ustedes lo tiene y lo prueba, platíquenme. Platíquenme en mis redes sociales cómo les fue. Aquí están apareciendo todas. Y pues nada, amigos. Ya me voy a comer. ¡Mmm! ¡Mmm! Amigos, y antes de terminar, Ale quiso probar un pedacito. Así es que le voy a dar. Vean, nada más. ¿Este fideíto está bien o no? Nada más. ¡Sí! Bueno, un fideíto completo, ¿va? ¡Eh! ¿Listo? Sí pica. Sí, pero no tanto. ¿No te picó tanto? Así de... ¡Me muero! ¡No! ¿No? Del 1 al 10. Un... Un 6. ¿Un 6? ¡Wow! ¡Chócalas! Eres un verdadero mexicano. Muy bien, amigos. Quiero enseñarles. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!